Hola, soy Mimi, estamos en el stage de Viella y hoy cambio los guantes por el micrófono. ¿Cuál es el postre favorito de cada una de vosotras? Yo diría que el de Inés es... La Carrot Cake, porque no le gusta ningún postre. ¿Es? Correcto. Espera, que contesto yo, el primero. Tarta de queso. ¿Y uno? Sí, el de Inés. También. ¿Pero? Vale, vale. ¿Peli favorita? ¿El Rey León? Up. La mía también. Vale. ¿Libro favorito? ¿Libro favorito? ¿El de Inés? Buah. Pues alguno de primaria, ¿no? ¿Por qué no te has leído ningún otro? No lo sé. No lo sé. ¿Cantante barra grupo favorito de Elite? Es que de Elite no sé ni a la música que escucha. Buah. Es que escucha de música tan rara. Diría que a lo mejor Beret, porque es de las canciones que mejor me sé. Betusta, Morla, Izal, Super Submarina. Este tipo de música. ¿Número? El número favorito de Inés es el 5. ¿No? Sí. Yo digo que el de él y el 21. ¿Es que todo va a salir? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.